Hola, buenas noches. Un usuario de las redes sociales de internet en Venezuela llama abiertamente al magnicidio contra Nicolás Maduro. Otro en el pasado difundió un video para encender el fuego de la llamada primavera árabe. Y un miembro de grupos anticubanos en Miami dice en Facebook, obviamente refiriéndose a la estrategia de subvertir el orden en la isla, que para que millones sean libres tiene que morir un millón. En los tres ejemplos anteriores se ha incitado a la violencia con fines políticos, pero la cuenta de ninguno fue bloqueada. Claro, estos contenidos de los que hablé son afines a los intereses de dominación y hegemonía estadounidense. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió hace unas semanas. Las cuentas del entonces presidente Donald Trump fueron bloqueadas con el argumento de que sus mensajes incitaron la toma del Capitolio. Obviamente en este caso sí estaban en juego intereses del poder real norteamericano. La pregunta es quiénes deciden qué es correcto y qué no en internet, quiénes tienen los accesos para cerrar las cuentas de millones de usuarios si fuera necesario. Bueno, como sucedió en el caso del magnate estadounidense, no se requiere de una orden judicial ni de mirar a las legislaciones nacionales para cerrar una cuenta en las redes sociales. No, solo tienen que decidirlo los dueños de las principales corporaciones que gobiernan internet. Estamos hablando de Google, Amazon, Facebook y Apple, que por cierto controlan los perfiles de un tercio de la población mundial. Mi propósito no es satanizar a internet porque es una herramienta necesaria que ha cambiado para bien a la sociedad contemporánea y que su uso responsable resulta beneficioso para la ciencia, el conocimiento, la socialización y también por qué no para el activismo y la participación política. Pero es necesario que se establezcan mecanismos de regulación global ante el poder ilimitado de los magnates de la tecnología. Lamentablemente fue necesario el cierre de las cuentas de un presidente norteamericano para que muchos decisores, por cierto entre ellos líderes de potencias europeas, comprendieran que sus estados están prácticamente desarmados ante esas plataformas dominantes. A mi juicio es urgente establecer normas internacionales para regular el comportamiento en internet donde simplemente todo aquello que es ilegal en el mundo físico también lo sea en la esfera digital. Hablo por ejemplo de prohibir los contenidos terroristas y las incitaciones a la violencia. Y sobre todo que no sean unos pocos quienes censuren y controlen solo por su desmedido poder tecnológico y financiero sin legitimidad institucional y ciudadana. Pero eso está lejos en un mundo de egoísmos donde no ha sido posible ni articular una estrategia global contra la pandemia y donde la gobernanza de internet no figura en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030. Esperemos que más temprano que tarde lleguen esas políticas, sobre todo para que la ley prohíba a un presidente de Estados Unidos llamar a la violencia en su país, pero también impida a Washington utilizar las redes sociales como arma estratégica para el cambio de régimen contra sus enemigos ideológicos. Sé que son reclamos utópicos o al menos lejanos en el tiempo, pero son reclamos justos y necesarios y no queda de otra que luchar por ellos. Hasta la próxima.